Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing y en este caso tal y como habéis visto ampliamos la colección de figuras y os traigo ni más ni menos que a Golden Freezer de esta línea Dragon Ball Evolve, la serie 2, último componente de esta serie de figuras que ya hemos ido repasando por el canal junto con la serie 1 y que bueno pues no están nada mal figuras articulables cuya relación calidad-precio pues está bastante bien, es bastante aceptable ya sabéis que podéis encontrar estas figuras en cualquier juguetería o incluso en Amazon, yo las adquirí a través de Amazon y me costaron unos 12 euros aproximadamente, aunque en realidad esta línea suele rozar los 15 euros bueno ya sabéis que en función del comercio donde lo adquiráis pues puede ser un poquito más caro, un poquito más barato en fin, vamos a proceder a hacer el unboxing de este Golden Freezer, vamos a ver que tal está así que si me acompañáis vamos al lío bueno chicos, chicas, pues ya estamos por aquí con este Golden Freezer de la línea Dragon Ball Evolve como podemos ver por aquí, el nombre del personaje, Golden Freezer, los diferentes logos de Bandai de Dragon Ball Super y bueno pues estamos viendo esa presentación típica de esta línea de figuras en este blister, en el cartoncete con el blister transparente donde podemos ver el interior de la figura, el detalle que bueno pues no está nada mal y por la parte trasera pues como es costumbre también tenemos un repaso de las tres figuras que componen esta serie 2 y que ya hemos repasado por el canal, Golden Freezer, Goku Ultra Instinto y Jiren tenemos los diferentes logos, la fabricación, el distribuidor y por aquí pues tenemos el logo de Bandai y de Toy Animation que nos certifica que es un producto original oficial, ahí lo tendríamos la parte trasera y bueno vamos a proceder a hacer el unboxing, vamos a proceder a hacer la apertura con mucho cuidado, ya sabéis si queréis mantener el blister en las mejores condiciones posibles porque la verdad es que al ser cartón y al estar pegado pues es muy difícil sacarlo sin que se rompa un poco el cartoncete pero bueno nosotros ya sabéis que lo intentamos poquito a poco, nos ayudamos de la cuchilla y tratamos de ir despacito para no fastidiar demasiado el blister, la verdad es que es una pena este tipo de presentación precisamente por eso ¿no? porque al final acabas rompiendo y fastidiando un poquito el embalaje pero bueno en fin, figuras muy económicas, ya lo sabéis porque lo he comentado en la entradilla que son figuras que aproximadamente rondan los 15 euros y que bueno la relación calidad-precio que tienen pues no está mal, son figuras que son muy aceptables obviamente no las podemos comparar con otras figuras articulables de otras líneas que son a lo mejor un poquito más caras porque la verdad es que se nota en los materiales en el tacto de la figura se nota esa diferencia de precio pero bueno, aún así no da malos resultados bueno, estamos viendo que nos ha venido con la cola separada ¿vale? para que no se rompa, para que no se estropee y bueno, pues estamos viendo un poco la figura que no está nada mal, los detalles de las diferencias de color dorado dentro del cuerpo no está nada mal la expresión de la cara de Freezer pues tampoco está nada mal y los acabados pues son muy aceptables para esta línea de figuras bueno, a ver si podemos mover un poquito el brazo porque la verdad es que venía ahí un poco, fijaos son muy sencillitas las articulaciones que incluso podemos sacar los brazos y demás luego los podemos volver a colocar ¿cuál es el problema de este tipo de figuras? que como veis quedan huecos dentro de las articulaciones quedan ahí huecos, ya lo hemos visto en algún personaje y bueno, pues la verdad es que eso queda feo en función de la posición en la que pongamos nuestra figura pero bueno, en fin, lo estamos viendo la articulación de la cabeza pues está bastante dura le pasaba más o menos lo mismo que al Goku Ultra Instinto no la quiero forzar para no romperla pero la cabeza la verdad es que está bastante dura la articulación del hombro que la hemos visto como podemos posicionar el brazo en diferentes posturas también tenemos el codo a diferencia de Jiren y Goku que tenían una articulación aquí en la parte del hombro y podíamos girar el brazo aquí Freezer pues no la tiene nada más que tiene el codo la mano por supuesto que también la tiene aquí articulada la de la parte superior del torso la cintura la tiene un poquito limitada pero también tiene algo de articulación tampoco lo quiero forzar mucho ya digo las piernas por supuesto también tenemos la articulación de las piernas la rodilla que ahí las tenemos y la de los pies también giran 360 grados fijaos las uñas de los pies no las tiene pintadas los detalles pues son muy simples muy sencillitos son figuras que ya digo que normalmente son muy simples dada el precio que tienen fijaos vamos a ponerle la cola ahí estaría bien puesta y bueno la cola tiene aquí una articulación también aquí en la mitad más o menos de la cola pues para que la posicionemos como nosotros queramos bueno aquí tenemos los números de serie y demás y bueno pues es una figura bastante aceptable y bueno y sobre todo lo que muchas veces yo comento que es la expresión de la cara que quizás con los brillos vosotros en cámara no lo apreciáis demasiado bien pero bueno está está bastante bien acabada la cara y la verdad es que mola bastante este Golden Freezer esta sería la parte de detrás de la figura bueno pues nada mal relación calidad precio como siempre decimos en este tipo de figuras pues bastante aceptable en este tipo con la figura y 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 Bueno chicos, chicas, pues hasta aquí el repaso a Golden Freezer de la línea Dragon Ball Evolved esta serie 2 una figura que está bastante bien relación calidad-precio, como siempre digo bastante aceptable tampoco le podemos pedir mucho más por el precio que tienen por lo que cuestan, no le podemos pedir grandes cosas, pero bueno es una línea bastante aceptable de figuras y que bueno, pues merece la pena darle un vistacete si alguna de ellas os llama la atención no lo sé, dejadme en los comentarios que os ha parecido este Golden Freezer lo tenéis vosotros en vuestra colección o pensáis adquirirlo en algún momento, no lo sé, dejadme vuestros pensamientos que ya sabéis que me gusta y me encanta es un verdadero honor poder leeros y saber qué es lo que pensáis y por supuesto agradeceros todo el apoyo que le vais dando al canal en todos los vídeos día tras día que se agradece muchísimo y sobre todo ayuda y motiva a seguir adelante, a seguir compartiendo con todos vosotros esta afición por Dragon Ball nada más chicos, chicas como siempre os digo, sed buenos sed buenas y por supuesto esto lo más importante disfrutad de Dragon Ball y cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.